Pero lo cierto es que al que le vaya el mejor esta noche es a mí. Mis colegas de este tiempo, los nominadores, todos ellos amigos míos, me hicieron el encargo de dirigir estas palabras en honor del nuevo Premio Nacional de Arquitectura. Y lo que estoy diciendo es fácil comprenderlo, porque el Colegio de Arquitectos de Costa Rica entregará hoy, como ya lo oyeron, el Premio Nacional de Arquitectura 2014. Esto es lo máximo en nuestro medio, nuestro Colegio entrega a nuestros colegios. Esta noche, el nominado, el ganador del premio, es ni más ni menos que el arquitecto Rafael Ángel. ¡Gracias! 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 ya pueden comprender mi introducción a esto Felo García que no ha hecho Felo futbolista importante estamos a las puertas de un gran evento a él le pican todavía las piernas pero se tiene que quedar en casa pintor laboreado con las palmas del premio varón mariscal arquitecto cofundador de la escuela de arquitectura de la universidad de Costa Rica director de la misma amigo permítanme decirlo de mucho postil y si tuve la dicha de conocerlo allá por los años 65 68 más o menos cuando el grupo 8 de pintores hacía sus exhibiciones en las arcadas del hotel Costa Rica y casi de la mano del desaparecido del desaparecido doctor Fernando Escalante Pradilla que él recuerda con cariño llegar al seno de su hogar recién construido en barro Escalante yo no voy a reventar esta noche de lo que feo sabemos es en realidad demasiado simplemente decirle a él y a vos en cuello que esta premiación que esta premiación es para el Colegio de Arquitectos de Costa Rica un honor un deber y una enorme satisfacción gracias por estar ahí Pedro García y muchas gracias por dejar su bien esta si es una sorpresa extraordinaria francamente no no tengo palabras para expresar la gratitud porque recibo este este regalo realmente pues de alguna manera regresan hacia mí todas las luchas y penurias que pasamos en todas y cada una de las cosas en que todos sabemos de que este país cuesta tanto hacer hay más razones para no hacer que para hacer y hoy me siento gratificado con este reconocimiento que acepto con cariño porque estas son las cosas que al final de la carrera al final del camino nos hacen recordar que alguna cosa hicimos bien de manera que con el mayor gusto el mayor agrado y muchísimo cariño acepto este reconocimiento muchísimas gracias a todos y especialmente este jurado tan bondadoso que nos ayudó a llegar a esta desayunada muchísimas gracias y muy buenos días chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!